Grupo Roble abrió las puertas de su casa modelo en el proyecto residencial Los Olmos, ubicado en Arboledas, Panamá Oeste. En este clúster contamos con las mismas amenidades de todos nuestros proyectos, que son garita de seguridad, cercado perimetral, una gran área recreativa, con áreas verdes, con áreas de juego para niños, gazebo, en fin, tienes todo lo que necesitas en este hogar. Además, algo súper importante, el cableado subterráneo. Contamos con dos modelos de viviendas en Los Olmos. Tenemos un modelo que tiene tres recámaras, un baño, además de su sala, su comedor, su lavandería, una cocina abierta espectacular y una gran área verde. También tenemos nuestra casa de tres recámaras, dos baños. Igual cuenta con su sala, su comedor, su cocina abierta, lavandería. Los invitamos a que vengan y conozcan nuestras casas modelos en Arboledas, Panamá Oeste. Contamos con nuestro clúster Los Olmos, donde tenemos casas de $84,900, y también tenemos el clúster Los Álamos, con casas en un excelente precio, abajo del interés preferencial. Vengan y conozcan Arboledas, Panamá Oeste. Tenemos salas de ventas abiertas de 9 y media a 5 y media de la tarde, de lunes a domingo. Arboledas, Panamá Oeste. Hoy nace tu nuevo hogar.